mire ese niño que la vecina trabaja que es que el niño de la vecina eso es un niño es un hombre es un hombre que es un hombre tu te estas volviendo loco te estas volviendo loco es un niño mi amor tu no lo ves este niño esta enfermo y la vecina me lo traba a mi asi que calma tus malditos nervios y escúchame lo que tengo que decirte este niño esta enfermo asi que te calma o te calmo te llamo amor que no te pongo asi eso fue Guadri que se puso a estar diciendo que tu me estas pegando a los cuernos con un agente aqui si porque el es hey dime te quedaste dormido tu no vas a trabajar hoy me vas a quedar vamos vete vete tu no vas a trabajar vete si si espérate mi amor dime esa lojera te quedaste dormido siempre yo no soy tu alma yo todo el tiempo te tengo que estar despertando a ti una roncadera que se le meto y esa lojera esta grabando bueno mi amor ya me voy vete da un beso tu te cepillate claro mi amor tu estas como estando raro ultimamente dime ponte clara mi amor porque dime yo no me he cepillado ni nada ponte clara yo te estoy diciendo mi amor cuídate cierra la puerta hola 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 mi pequeñin ay ya no se termina de ir ahora mismo como siempre el deseo de siempre pero ven dale para acá que ya yo estoy sola si ese aparato se termina de ir yo como siempre despertándolo esta bien mi amor dale 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 ay que huele ay que huele ay que huele ay papá que huele tranquilo tu sabe es frío dale dale como siempre tu sabe esta todo esta todo Ya, la vamos a tomar. Mira, hasta pronto el calón por atrás del campo. Lo que hace uno por un momento de gozo y felicidad. Ese tipo... Ella me dice que me deja la maldita puerta abierta y nunca está abierta nada. Abre la puta puerta esa porque... Ya, amor. ¿Y qué? ¿Cómo estás a ti? ¿Qué? ¿Te vas a hacer la loca ahora? Ay, es que tú eres tan pequeño, pero yo soy como una de mayor. Qué rico. No, coño. Yo sé que me ha tocado por si no te estoy llamando. Ay, coño. Rebosa tu perro, papi. Coño, pero tú me vas a matar, desgracias. Y mi madre. Cienes. Cienes. Ay. El golpe de la perra vica. Ay, Dios. Ay, maldita. No le sufrí el corazón. No, no. Le da tú, le doy yo. ¿A quién le vamos a dar a ti? ¿O tú me das? ¡Estúpido mío! O sea, tú me das... Ay, perdón. Pero venga. Pero no sé que tú quieres que te empiece por abajo o por arriba. Prendete primero. Que me prenda. Ay, Dios mío, muchacha. Espérate. 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 No te desesperes. Espérate que... No, hombre. Te corto. Pero ¿por dónde empiezo? Ay, un chocho. Ay, maldita mala. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo voy a tener que cambiar la clave del Wi-Fi. No, vecino. Por eso no es nada. Vecino, es que usted no tiene nada que hacer. Usted tiene todo el tiempo viviendo robándole el Wi-Fi a uno. Yo no entiendo. No, vecino. No, vecino. Lo que pasa es que... Eso no es nada, vecino. Yo voy a tener que cambiar esa clave. Vecino, pero que eso no es nada, vecino. Tienen que poner también ese aire porque le está haciendo demasiado calor aquí. No, vecino. No, vecino. No, vecino. No, vecino. No, vecino. Mi amor, voy ahora. Mi amor. Pobre. Ey. Si, tengo que hacer una chacata, pues es que yo no me levanto así. Esa, Dios mío, señor. ¿Cómo yo voy a hacer con esa... esa vaina? Yo me voy a caer. Mi amor, ¿qué yo voy a hacer con eso? Eso hay que cambiar esa vaina. Yo le tiré al tío. ¿Y qué es donde te quedó aquí, mi amor? El martillo. El martillo, mi amor. Sí. Ay, mi amor. Yo te deseo yo de verte. Ah, el martillo, pues yo te lo busco. Yo creo que yo sé dónde está. No, no te deseo de ver. Ahorita tengo que... No, porque ahorita yo no me voy a hacer pillado. Yo, yo. Sí, mírame si está ahí. No, yo creo que ese es el martillo. El martillo. Yo creo que el martillo... Es este. Mi amor, no estoy dejando ese martillo así. A ver, mam. A ver. Te llamo, mi amor. Te llamo, mi amor. Te llamo. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Dónde va? ¡Eh! Se la muestra, se la muestra, se la muestra. Vecino, ¿todo bien? Sí, todo bien, vecino. Estaba buscando el martillo que se me quedó. Ah, pues bueno. Esta mujer, yo lo entiendo. Un día está bien, porque hasta no hay. A ver que lo mató. A los dos. No, 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 no fue eso. Fue que el pequeño se lo escondió. Porque, dime tú, es un tapón y caben todos lados. Eso fue, eso fue, eso fue. Pero, mi amor. Yo no voy a estar en esta circunstancia. Yo digo que me estoy arriesgando, mi vida. Es que es una pequeña situación. Una pequeña situación. Si fuera pequeña como yo, no fuera nada. Pero tú tienes siete muchachos. Yo no tengo ni uno. Yo digo que me estoy arriesgando. Pero ellos dicen que vienen conmigo, mi amor. No es tanto que vivan contigo, porque yo no tengo ni uno. Si yo me muero, ¿quién yo voy a dejar? Ni un ratito que me llore, ni un perrito que me ladre. No, 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 yo no voy a seguir esta vaina. No voy a seguir esta vaina. No, no, no. Es una pequeña situación. Suja, suja. Cuando yo tenía una cabaña, tú y yo íbamos a cabaña. Ahora que yo no tengo ni un peso, me quieres poner tu vaina a mí. Pero yo te he dicho que estoy acabando en mi casa y no quieres nunca. Es que tu casa es muy pequeña. Parece una casa completa. Me voy. Gracias al diablo, que me la vio poniendo en China a mí. Yo lo que me lo voy a dar a vanes a ti. Porque ella crea que yo por la poesita me voy a estar rigando mi vida. Como que yo soy un loco. Un loco, güey. Un salami, loco. Un salami. Un salami. Un salami, tú vienes haciendo una salchicha guindándose y tú te pones a hablar, oíste. Nada más te digo. ¿Por qué? Yo te dije una verdad. Oh, por esto se le da malo. Un salami, ahora tú tité de bringen. Un salami, no puedo cabrera al truyo de tiempo. Un salami, tú vienes haciendo una salchicha guinda de en labornote. Sí, el más me représente un salchicha guinda que deja asks. ¿Por qué tú no me cogías la llamada? ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué tú hablas? Oh, oh, allá abajo el amigo tuyo, el de contusión Está bien, yo me voy a entrar ¿Y el martillo? ¿Te llevaste tu martillo, mi amor? Yo lo dejé allá en el trabajo Claro, no me lo traje Dame un beso, te lo he dicho, mi amor Yo tengo un beso Ay, yo tengo Ay, qué lindo Yo también te amo, mi amor Cuídate, mi vida Cuídate, mi amor Cuídate Ya tú sabes, mi amor Escuchate ¿Qué fue? Habla, ven, ven, dale, muévete Sin nada, uno no tiene que coger tanta lucha con este loco Los dedos son iguales No voy a poner, no voy a cambiar Vecino, vecino, no te voy a poner la clave Ya la cambié Cambié la clave y no te la voy a volver a poner Vecino, vecino No es, vecino No es eso, vecino Dime Lo que pasa es que oiga, me voy a escuchar Dime, dime, dime Usted sabe, su mujer le está pegando los huelos Tú lo que quieres es que yo te ponga la clave nueva del huelos No es, no es Y por eso me estás diciendo eso No, 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 sin cosa No te la voy a dar, dame, banda No, 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 eso, mira Vea ya mismo ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo su casa se va a ver Allá está el enano con la mujer Vamos a tener problemas Si yo me quiero, vamos a tener problemas Vaya, ya, vaya, que es la verdad Ábreme la puerta Ábreme, ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Ábreme la puerta Tengo el pantalón puerto Por eso me lo dejé Mi amor Ábreme la puerta Mi amor Haz silencio ¿Qué silencio de qué? Mi amor, mire Ese niño Que la vecina está ¿Qué? ¿Qué niño de vecina? Eso es un niño Es un hombre Es un hombre ¿Qué niño de qué? Es un hombre Tú te estás volviendo loco ¿Qué loco de qué? Te estás volviendo loco Es un niño, mi amor Tú no lo ves Este niño está enfermo Y la vecina me lo traba a mí Así que calma tus malditos nervios Y escúchame lo que tengo que decirte Ese niño está enfermo Así que Te calma o te calmo Pues ya, mi amor Que no te pongas así Eso fue Guadri Que se puso hasta diciéndome Que tú me estabas pegando los cuernos Con una gente aquí Sí, porque él Para robar wifi Y para ser chimoso Tiene demasiado No viene a ver eso Escúchalo Lo que te dicen en la calle Sí, no viene a ver eso Que es la clave ya Mira, mira Si yo me estaba haciendo algo ¿Tú crees que yo me iba a tener Mira, cerra pa' puerta ¿Eh? ¿Cuánto le das la pa' puerta? Ya, mi amor Porque no te pongas así Tú sabes que yo confío Es que me enoja, amor Tú me enojas Tranquila, tranquila Tú me enojas Porque es que tú no puedes estar creyendo Mi amor Todo lo que dicen en la calle Ya, ya, ya Yo estoy confiante Ya, tranquila Claro, mi amor Mira, ese niño Ni se despierta, mi amor Está bien, está bien Te amo, mi vida Yo también, ya ve, mi amor Hablamos ahorita Que tú estás tarde en el trabajo Y ese tipo me hizo devolver No hay cosa A mí me va a cerrar la puerta Bien Venga, venga Espérate, el que está aquí Ya soy yo Por tu maldita culpa A mí me van a matar No, por tu maldita culpa Porque tú no te fijas Cuando tú vienes para... Pero mira, tú Pero tú por un gusto Tú quieres que yo me arriesgue a mi vida Pero tú verás El tipo ese que está ahí Robándose el puerto Tú no te lo ves, guapo Vé, májalo Vé, májalo Yo le voy a majar la cabeza Pero no procura tú Que yo voy a subir de nuevo a pasar Vete, vete, vete Vete, vete Tú no me vas a... Yo odio las pequeñas situaciones Que tengo que pasar contigo Ah, ok Y se enoja Porque la que está aquí No te tiro Vete, lo van a matar Me hizo yo, oíste No a ti No te tiro la bocina Porque te voy a escuchar Un ritmo de Januel Que salió hoy Vete Ay, Dios mío Yo lo mandé No, no 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 ¡Gracias!